Música Dirás que deja mi vida, que soñé enamorada A veces igual que ayer, quizás te comentas Que a solas me llamo, y ahora no lo sugeré Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia Que la vida te dio, a tu amor yo me amelo Y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar A tu amor yo me amelo, y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De que manera yo te pido, de que manera yo encierro De que manera yo te pido, si me pido en tu ambiente ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Días que te cambias, que soñé enamorada Tan desigual que ayer Quizás te comentas, que a solas me llamo, llorando su piel ¡Ven! 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 ¡Gracias!